hola amigos el día de hoy viene algo interesante aquí se va utilizando mucho de lo que hemos estado viendo sobre las ecuaciones de hart y foc y que también podemos llevar en algún momento a nivel de programación mi interés más adelante es trabajar esto sobre la molécula ion sobre lo que es programación en python o quizás en algún otro lenguaje también lo iremos viendo estos cálculos algunas cosas en matemática como lo hemos venido haciendo con otros con otros este cálculos entonces en el contexto de base mínima pues una molécula la molécula de hidrógeno pues hay dos núcleos sí de cada uno de los hidrógenos entonces una función consideramos una función atómica por átomo en la base mínima nos asignando a cada átomo de hidrógeno una función atómica tipo slater 1s medida en r1 pues podemos tener que para este sistema tenemos dos funciones de slater si la slater centrada en r1 y una central en r2 ambas normalizadas en general si los orbitales moleculares pues quedan descritos de esta manera para este sistema ya habíamos visto que los orbitales moleculares se describen en términos de orbitales atómicos que en este caso son funciones tipos later ahora en este caso que en uno de orbitales atómicos pues vale 2 porque estamos en base mínima entonces vamos a generar fíjense que y vale acá el número de orbitales atómicos depende de cantos vamos a tener nada más dos orbitales moleculares en esencia vale podemos tener un montón de orbitales virtuales pero en el estado base la molécula y la molécula pues el electrón hablamos de una molécula que le quitamos un electrón pues será en la orbital si uno si vean esto se uno uno o sea es 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 fi uno de modo uno hasta acá hasta dos entonces tenemos uno c1 c1 c2 y este segundo uno en ambas es corresponde al y vale es también hay que tener en cuenta la notación y bueno lo demás es igual está centrada en r1 y eso está centrada en r2 y luego tenemos la fíjense entonces en el estado base el electrón va a estar en la órbita molecular si uno pero en su estado excitado pues puede ir al psí 2 al psí 3 etcétera pero está en este caso estamos hablando de un sistema de base mínima entonces tenemos que el de menor energía es que es si uno más el primer estado excitado y vean que los coeficientes hemos que aparecen aquí los podemos poner en la matriz c aquí aparece de nuevo esa famosa matriz c que resumimos en las ecuaciones de harvey foc en la forma algebraica que nos permitió obtener las ideas de la expansión propuesta por clemens rotan valentos aquí está en la primera columna tenemos los asos los coeficientes asociados a la psí 1 y luego los de psí 2 ahora vamos a resolver este problema de forma un poquito analítico si ya más adelante veremos algo como el esquema de autoconsistente a nivel de programación ideas lo menciono aquí porque las en las ecuaciones de harvey foc son no lineales entonces esa función de ese o esa matriz de foc pues depende de los 6 de los coeficientes o de la matriz p entonces hay que primeramente a partir de unos de una cierta densidad y después hacer una serie de iteraciones 2 de eso vamos a hablar mucho mucho más adelante en este caso vamos a ir aterrizando algunas de las ideas que ya tenemos hasta ahorita pero todavía mucho de esto va a ser de forma analítica vale y lo que se pueda programar lo iremos generando para al final tener un código que por ejemplo resuelva pues este problema y lo que pasa si le ponemos el segundo electrón vale entonces utilizando vamos a utilizar una base STO3G que es una orbital tipo Slater aproximada como tres funciones gaussiana como tres funciones gaussianas vamos a utilizar el Z igual a 1.24 sugerido en el libro aquí es importante que esto lo esté haciendo siguiendo la el esquema de la secuencia del libro de SAO capítulo 3 entonces por ahí se lo checa entonces la función de Slater la primera función de Slater la vamos a aproximar como una función gaussiana contraída phi1 con sus respectivos coeficientes y sus exponentes vean y luego aquí la phi2 con sus respectivos coeficientes vean que aquí estoy expandiendo en P de P igual a 1 a 3 entonces de P1 GP1S alfa P1 1 porque es la phi1 y acá tenemos 2 alfa Q no porque es la phi2 esto corre en Q vale igual como lo hemos hecho anteriormente los coeficientes y exponentes los guardamos en matrices aquí la primera entrada y la segunda son exactamente los mismos porque estamos posicionando la misma base para ambas para ambos núcleos para los orbitales atómicos se suele en ya en cuestiones más avanzadas ya de cálculo real se suele trabajar incluso con más de una base entonces un a la mejor a un átomo por ejemplo le hace falta un electrón pues le ponemos una base más más contraída más difusa y esto podría cambiar esos coeficientes y estos y estos exponentes que estos orbitales exponentes vale entonces aquí lo hacemos para el caso de la misma base STO3G con la que estamos aproximando cada una de las funciones tipos later centrado en cada uno de los núcleos de la funciones de la molécula de hidrógeno ion o catión vale hasta luego